¿Despejado? Sí, todo bien. Oye, novato, ¿estás ahí? Responde, es una orden. Déjalo, aunque no esté muerto, estará perdido en esa niebla. Las transmisiones no la atraviesan. ¿Dejarlo? ¿Y si estuvieras ahí? Solo digo que yo sigo vivo. ¿De qué diablos estás hecho, Romeo? Bienvenidos a bordo. Espera parada donde sea. Banshee, a tus seis. ¡Al suelo! ¡Certemos el control! ¡Cuidado! ¡Icky Dot! ¡Informen! ¡Vivos o muertos, los sacaremos de ahí! ¿Entendieron? ¡Haz ruido! ¡Yo te cubro! Muy bien, en la parte de hacer ruido. ¡Vamos dentro! ¡Hay que buscar el pelican! ¿Y qué hacemos con los covenants que esquivamos al subir? Pues vamos a matarlos. ¡Ah, sí! ¡Qué sencillo, Buck! ¡Qué sencillo! Si tú te encargas de ellos, con gusto. ¡Gracias por escoger un edificio tan alto! ¡Con lo que me gusta subir escaleras! ¡No te cansas nunca de quejarte, Romeo! ¡No te cansas nunca de fastidiarme! ¡No he entendido! ¡Ah, holy shit! Bien, primero los importantes. Uno. Ah, ok. Y dos. Ok, bien. ¡Ya está! ¡Dispara y largo! Eh, ¿qué? ¿Cuál era el plan? ¿Dodge? Digo, dodge, este... ¿Buck? ¡Ay, carajo! Ok, listo. Ok, este... Capitán o señor... No estoy muy seguro de... ¡Ay, carajo! ¡Au, au, au! Ok. Uno. Y ese desgraciado se metió al estúpido. Ok. Eh, Buck, si quieres te doy el estúpido sniper y si quieres haz tú las cosas, ¿no crees? En lo que pasa eso, Buck, déjame trabajar a mí. Brother, ¿entiendes? Acabo de eliminar a los capitanes brutes que comandan este séquito de chaparritos llamados grunts. Bueno, no son chaparritos, no sé si lo sepan, pero los grunts creo que miden entre 1.30 hasta llegar a 1.80, creo, ¿eh? No estoy muy seguro. No me he informado o no he actualizado o no he refrescado mi inform... Oh, shit. No he refrescado la información que he guardado durante... Oh, what? ¿Qué le pasa? ¿Por qué Buck voló? ¿Le pegaron una granada? Bueno. Contra los banshees sí, no me enfrento, ¿por qué? Oli. Oli, 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 oli. Bueno, señor, hay que avanzar. Porque si no, este Mickey y Dodge no lo van a contar. Bueno, dejaré eso por ahí. Oh. Ay, ¿qué es eso? No, no es nada. Yo pensaba que era... Au. Au. Au, 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 au. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Mano, mano. Denme la mano. Asquerosos. Al dirigir los... Ok, lo carguemos. No quiero que me... No quiero que me pase esto de que... Ah, no, me quedé una bala de darle a ese tipo. ¿Vieron eso? Ni siquiera me lo marcaba la... Oli. Bien. Este... Lo que me encanta de esta misión es que son puros Covenant en Deples. Bueno, casi, casi, ¿no? O sea, normalmente la infantería del Covenant son... Oh, gracias por la información. La información, querido. Eh, pero ¿dónde están esos jackals con carabinas? Ok, creo que... Acabo de ver movimiento, pero... ¡Están listos! ¡Ay, mar! ¡Está cubierto! Ok. ¡Quietos, quietos, quietos! Eh, cuidado con la... ¡Ay, carajo! Ok, ok. Bien, entonces, este... Cuidado con irse para atrás, ¿no? Ay, este... Ah, nice, ahí barandal. Ay, qué genial. ¡Romeo, hay que liquidar a esos jackals! Eh, sí, ahí voy. Ahí voy, Buck. Solo que estoy buscando por... Estoy en busca de secretos o de... ...alguna posición que me brinde ventaja frente a nuestros enemigos, Buck. No sé si has pensado eso alguna vez. Nos ayudaría bastante en la guerra. ¡Ay, ay, 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 ay! La neta, debería estar jugando un poquito más ofensivo porque son puros jackals, así que, pues... Avancemos. Cancel that. Ok, son... Bruts menores. Eh, capitán, señor, sea como sea, que el rango que tengas, Buck, al menos, no sé si eres sargento, que lo dudo mucho, pero eres un rango mayor que yo porque estás encima de mí en la cadena esta de mando. Pero, eso no quita que estamos en una situación de vida o muerte, querido Buck. Y apreciaría bastante que cerraras la maldita boca, brother, porque... Tú no lo sientes porque eres una ia inmortal, pero yo lo siento mucho porque soy un brother sensible y... Y que juega en el legendario Halo y yo soy un brother que puede fallecer de muy pocos tiros. Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. Doy clases los jueves, no cobro mucho. Ve mis guías, Buck. Quizás haga guías de Halo en un futuro, no sé, dependiendo de cómo salga en Halo Infinite. Caímos en una azotea, al noreste de su posición actual. Noreste, ok. No se muevan, Dodge, vamos para allá. Recoge munición, estos tipos ya no la necesitaron. Sí, 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 sí. Tienen un... 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 Un francotea, aquí está. Gracias. Este... Vaya, ahí tenían un botiquín. Más munición de rifle de francotirador, pero ya no la puedo llevar. Granadas, ¿qué más tenemos aquí? No, mucho más. Bueno, continuamos, Buck. Pero sí, dependiendo de cómo se comporte Halo 5, si veo que amerita... Tirador, arriba. Aproveche el primer disparo. ¡Uf! A pesar de ser una IR, este Buck, eres bastante útil. Ay, ay. Ok. Ok, ok. Esto es... ¡Brutes con cohetes! ¡Que no se pongan detrás! Esto es un... Brutes con cohetes. Ah, vale. Ok. ¡Oye, oye, 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 y, cuidado con eso, brother. Buck, no vas a asomar la cabeza, ¿verdad? ¿A eso le llamas luchar? No vas a asomar la cabeza, ¿verdad, Buck? Ok. No te juzgo. Esto es legendario y supongo que también te duele a ti que te disparen, ¿verdad? Ok. Bien, 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 bien Ustedes se preguntarán a Masable ¿Por qué le prendiste la visión nocturna si estás de día? Yo les diré Para que me resalte a los enemigos Como pueden ver, si activo la visión nocturna Salen resaltados Salen resaltados, entonces pues me ayuda Pues me ayuda a detectarlos ¿Saben? Tranquilo, Bo Estamos aquí en una posición bastante buena Es más, voy a retroceder Voy a venir aquí y voy a agarrar Un poco más de munición de este brother Que como lo mencionas tú No la necesita él, así que Continuemos, oh vaya, ya te está disparando la torreta Qué indeseable ¡Ey tú! ¡Enanin! Que no está tan enano Hay bastantes humanos que miden lo que él Así que no está tan enanin Aunque para un soldado Supongo que sí, ¿no? Yo creo que en el futuro los soldados, bueno La estatura estándar de un soldado En el dos mil quinientos cincuenta y dos Es de uno ochenta, supongo Mínimo Los más chaparros Sí, sí, Bok Allá voy, allá voy ¡Ahíli! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ok Bok, me serviría bastante que tú fueras adelante Ya sabes, para qué abras la puerta Este, yo solo asome el arma Hijo de mi vida Y ya Que ese sea el único trabajo que tenga que hacer ¿Sabes, Bok? Pero en fin, te entiendo Supongo que Tus sonidos De quejidos De dolor No están ahí puestos por Mero detalle, ¿verdad? ¿Por qué lo mencionas, Bok? ¿Qué es lo que viste? Yo no veo más snipers Como diga, señor A sus órdenes, señor Oli Ok Este, Bok ¿Qué más ves? Solo un Grunt Que ya les estás dando Excelente Ok Ok, ok Grunt, Grunt, Grunt Grunt Este brother se gastó una Oli Oye, ese es un capitán Gente Y este brother acaba de agarrarla Ok Muy bien Tengo un sniper Así que va a ser más sencillo Acabar con él Eso espero A ver Ponte al lado de un explosivo, brother A ver, a ver Ok, ok Le quité Le quité el escudo Y list ¿What? ¿En serio? ¿Eso es todo? Ah, no No, no No es todo No es todo No es todo No, no es todo No es todo No es todo No es todo Ok, ya decía yo que iba a ser muy fácil Ok Ok, Bok Bok, Bok Hay que actuar Hay que actuar Porque ese brother Bien Último Bien Ese brother aguantó mucho ¿Qué hay aquí? Hay un Brut Y... Espérame, Bok Espérame Sé que hay que ir por Romeo Digo, por Romeo Y por este Dodge Y por Mickey Pero Aquí puede haber munición de sniper Y no me quiero perder esa oportunidad Este, lo cual Estoy... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me digas que es un cañón Brut Si es un cañón Brut Saca, tal demonio Allá voy, Bok Allá voy Uy El Komenon sí tiene bastante sitiadas Algunas de sus armas aquí, eh Hmm ¿Cuánto tiempo se habrán tardado en limpiar esto de presencia humana Y de poner... Bueno, montar esas ametralladoras? Preguntas que no me dejarán dormir Pero... Como no me van a dejar dormir Pues dejaré de pensar en ellas Así que gente Ese es el consejo del día Si algo no nos deja de dormir Dejen de pensar en eso Si es que pueden Ok, me parece perfecto Pero... Estos Grunts aguantan un buen Saca del demonio A ver, Grunts Fuera Vean, vean Vean lo que un Grunt en legendaria aguanta O sea Casi dos, este... Casi dos, este... Stacks, iba a decir Pues sí, son como stacks Dos cargadores, eso Disculpenme gente Es que ando medio... Medio rarito Cállate, Bok Ahí voy A ver, este... ¿Qué veo? ¿Qué veo por aquí? ¿Qué ven mis ojos? ¿Qué ven mis ojos? Nada muy interesante Así que continuamos, Bok Ay, no Ok Bien, lo tiramos Excelente Bien, ya hicieron el puente Allá vamos, Mickey y Dodge Déjenme cambiar esto por esto Y ver si no está ¿Eso es el puente? Debe ser una broma Bueno Como yo soy Romeo No puedo contestar ¿Qué? ¿Vamos a romper la cuarta pared? Cállate Romeo Este... En una situación de guerra Esto es mucho, mucho más útil Que la mayoría de puentes ¡Salvamos de esta cosa! ¡Pero ya! Ah, ole Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí No sé si ustedes lo sientan Pero esta cosa se mueve ¡Se mueve mucho! Ole, 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 ole ¿Qué pasó, Dodge? ¿Qué pasó, Mickey? Ya llegó la fiesta, brothers A ver ¿Qué pasó? ¡Oh, miren! Vivió el... El compa Nice ¿Qué traen? ¿Qué tienen? ¿Qué pasó? ¿Necesitan ayuda con los banshees? ¿Yo puedo ayudarles? ¿De cuántos los? ¿Cuál es la situación? ¡Maldita sea! Perdimos la nave y el piloto ¡El resto estamos bien! Pero por poco tiempo ¡Fantoms! ¡Aoli! ¿Por qué no me sorprende? A una torreta lo veo Y ahora posición Esto se va a poner feo Ah, ok, ok Perdón, perdón, perdón Y yo empecé a agarrar estas cosas así bien Ok Les recomiendo Que se cubran ¿Saben por qué? Esos banshees Y estos phantoms Nos van a hacer la vida imposible En este instante Y como estamos en una torreta Tenemos tiros infinitos De esta cosa Así que ¡Jijí! Otro consejo Olviden Ahorita les doy otro consejo No creo que vayan a pasarse esta misión Pero los invito a que lo intenten Ahorita les doy el consejo El consejo iba a ser Que cambiaran lugar con Cara Cambiaran lugar con los brothers De Romeo Bueno, de Romeo De Mickey y de Dodge Porque Van a aparecer phantoms En diversos lugares De esta estructura Y no vamos a tener la oportunidad De darles Desde esta torreta De acá Entonces Es por eso que les digo Que cambien lugar con ellos Bastante seguidito Ok Aunque como pueden ver Ya tienen las torretas Desmontadas Pero eso no es algo Que nos impida A nosotros ¿Verdad? Avanzar Bien, bien, bien Yo le estoy apuntando a este brother Pero bueno Dispara donde quieras Y la torretita Ok No Olviden eso Olviden eso Olviden eso Olviden eso Ok Listo, 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 listo No me dispares 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 Listo, 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 listo Ahora sí Focusemos esta cosa Y esperemos que nadie salga de eso Lientos Esto es lo que buscamos en esta misión, gente Explotar los transportes del Covenant Antes de que siquiera toquen el suelo Las unidades de infantería, claro Las que lleven transportando Pero como en la izquierda Ok, no, nada, 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 nada Ok Fuego, 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 fuego Fuego, fuego ¿Cómo se dice fuego en portugués? ¿Alguien me puede decir en los comentarios? Ahí déjenlo en los comentarios Googlenlo Si tengo algún, este Ay, carajo, carajo, carajo O si tengo algún suscriptor, este portugués o brasileiro Que entienda español Y que por suerte esté viendo el video Pues estaría chido que lo dejara en los comentarios Pero en fin Fuego, fuego, fuego Agua, guau, guau Ok Ok Bien, 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 bien Ya cuando nos pide de otra Vamos a tener que utilizar Ay, carajo ¿Dónde está otra? Bien, ya no me va a dar tiempo De darle a los pasajeros De este vehículo Pero Lo que sí me va a dar tiempo Es de desalojar al torretero Bueno, al que maneja la torreta El torretero Creo que es un Un término que no existe Pero en fin Ok Ok Ok, listo, 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 listo Es en serio Que esa cosa No desplegó ninguna unidad Del Listo, 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 listo Ok Ahí vienen más unidades Del Covenant Gente, así que Prepárense Ok Utilicen las coberturas Que estén hasta atrás ¿Por qué? Porque nos van a salvar Del trasero de esas cosas ¡Ay, ay, 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 ay! No quiero usar el actor Esparta No, todavía no A ver Ok 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 Ah, cara Uno Ok Carajo Ya no tengo munición Ya no tengo munición Ya no tengo munición Quítense, quítense, quítense Quítense Este ¿Alguna de estas torretas tiene? Ok, bien, entonces A ver No estoy muy seguro De en qué momento Se va a terminar la misión No sé si tengo que deshacerme De todos los fanchis O de todos los phantom Que vengan Ah, sí Este brother bien Vean ese, ese brother Se ve que está bastante Tranquilito, ¿verdad? Pues en fin Vientos Vientos Olia, 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 olia Estaría chido que este juego Tuviera como una opción Como el GTA, ¿no? Como el GTA V De cambiar entre personajes Ok Bien Este, necesito 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 Que mis compañeros Hagan algo Vientos Mínimo Son Para efectos prácticos Blancos de tiro Que no son yo Carajo Que ya casi acabamos Dice el capitán Así que el capitán Bueno, no es que no sé ¿Qué carajo? La capitana es la capitana Pero Buck ¿Qué es? ¿Qué es Buck? ¿Por qué es Buck? Bien Vamos a Carajo Ok, esto está mal ¡Despásense! ¡Muf! 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 j mars! ¿Qué es lo que queráis? ¡Muf! ¿Qué tal? Nada bien Te sacaremos de aquí Por aire no Todo bien Hay otra forma Romeo traía un sniper Ok, 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 larguémonos de aquí Larguémonos de aquí Larguémonos de aquí Bien, bien, bien Vámonos, vámonos, vámonos No tengo intenciones de pelear en este instante Ok, qué carajo No importa ¿Saben qué? Sí voy a atender a... Ok Ok Dame eso Ok Bien, este Bueno No sé si el viaje continuarlo a pie o... O qué rayos No sé si sea buena idea, ¿saben? Tengo que ir aquí A la estación de Kiowani Vaya, son nombres medio extraños Pero recordémoslo Estamos en África No sé si entendieron la referencia Ay, carajo Vaya, me sorprende que... Me sorprende que los snipers humanos son más mortíferos Bueno, son más mortales que los snipers del Covenant ¿A qué me refiero? Que yo, de un tiro con... Ah, cierto, que no es más Romeo Yo recuerdo que alguna vez le había dado un tiro a un Jack al Sniper Bueno, con RFDAs Y falleció de un solo tiro con el Sniper, ¿eh? Así que... No es algo que... Eso es nuevo, ¿eh? Esas patrullas del Covenant motorizadas Bueno, entre comillas Con ghosts Este, son... Nuevas Ok No tengo... No tengo cosas para... Munición Bueno, munición pequeña para darle a estos brothers Bien Bien Ok Sorprendentemente, eso no llamó la atención del vehículo que estaba atrás de nosotros Pero... Bueno, no me voy a quejar Ok, otra terminal Recojamos los datos Pero no los escucharé No veo nadie por allá Oh, sí Ok Ventas Esto es lo que me encanta de traer a un Sniper Puedo ver el futuro, gente Puedo ver el futuro Y deshacerme de futuras amenazas Eh... No veo nada Creí que ya iba a amanecer, ¿saben? Pero veo que... Veo que no De hecho, creo que está más oscuro que... Que cuando llegué por el... Por esa baliza El Sniper, pues Aunque siempre dicen que antes del amanecer Es más oscura la noche, ¿saben? Ok Mmm... Necesito algo que... Me cure No estoy muy seguro... Con la vida Bueno, con la cantidad de vida que... Que tengo en este instante ¿Qué es esto? Esto es un... ¿En serio? Es un... A ver, tiene... Ah, es un... Es un camión de basura No es muy importante Ok, no No es nada No es nada No es nada Eso está bloqueado Esa calle también está bloqueada Por un escudo de energía del Covenant Ahí hay este... Medicids Ok Voy para allá Hmm Interesante Ah, ole Ok Son Jackals Digámosles Normalones Si me acerco de manera sigilosa hacia ellos Voy a apagar Uy, carajo Si me acerco de manera sigilosa hacia ellos Quizás podría enfrentarlos sin recibir mayor daño Ok Ok, vale ¿Qué es eso? Ok No importa No importa No importa No importa ¿Y estos brothers ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Qué estaban cuidando? Eh... Pues no se ve muy interesante lo que estaban cuidando o de donde vienen, ¿saben? Bueno, continuamos con nuestra desventura Allí había unos... Unos mediquits Así que voy a recoger uno de ellos Me hace falta Ah, ole Más Jackals normalones Nada de que preocuparnos En teoría Lo que sí me preocupa Es la presencia de algún Jackal Branco tirador Necesita atención médica inmediata Sí, 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 Virgil Gracias Son tres Jackals Y no veo nada más De momento, ok Bueno Aprovechemos Las herramientas que nos da El entorno Excelente Nos deshicimos de un Jackal Con esa explosión A ver ¿Soy yo o estoy escuchando un Phantom? Si, es un Phantom Bueno, en fin Vamos a irnos Oh, otra Otra terminal Lol Ok, 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 ok Tengo que deshacerme de este Brother Ok Listo Ok, sí están Sí están sobrevolando unos Ay, no, 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 no Creo que no me vio Vientos Voy a ir por esta terminal Este, a ver Cómo puedo Bueno, Virgil dice que por la izquierda Así que Oh Esto no me da buena espina Ok, ¿qué hay aquí? Nada Por lo que veo Ay, vientos Ya llegué hasta arriba Vientos Trae para acá Listo Otra terminal Descubierta Vientos ¿Qué vemos por aquí? ¿Qué ven ustedes? Ya veo nada Hay que continuar Ah, ya te quería ver a ti Hijo de mi vida A ver, a ver, a ver, a ver ¿De dónde? Ok Estúpido Estúpido No Bien, continuamos Bautiquines Que no los necesito Que no los necesito de momento Voy a acabarme la munición El rifle de acción del rifle de Az Jaq Toilet of man We're next Vaya El crepúsculo del hombre Y somos los siguientes Se ve que la moral de Del pueblo estaba bien alta Ok Según la baliza está por esta Por esta zona Me pregunto si podré Ir hacia arriba de esta estructura Para poder recoger el sniper Que dejó el tipo este En el suelo Si me dicen amasable La baliza estaba a la izquierda Pero antes de recogerla Y de ver que clase de información útil Nos puede brindar Voy a tratar de asegurarme De que nada se me pase Y por que nada se me pase Me refiero a que quizás haya un láser espartam Por aquí o algo así Bueno creo que no Así que vamos a ver Que información puede brindarnos esta Esta baliza A ver Bote de bioespuma ¿Saben para qué se utiliza esto? Para heridas profundas Bueno vamos a ver Que onda con esto ¿Qué tal? Te sacaremos de aquí ¡Saben para qué se utiliza esto! 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 ¡Gracias!